No se está escuchando vía YouTube, vía audio, vía los medios que tenemos pregrabado una vez se dan estos estudios, quedan grabados, están pregrabados, por decirlo así. Usted también nos escucha, puede mandarnos un texto, alguna petición y eso hermanos es 7 días, 24 horas. Así que tome nota de nuestro número, mande su petición 214-205-5904, era un anuncio que tenía ahí pendiente, espero de que le haya alcanzado al 214-205-5904. Muy bien, estamos contentos hermanos, estoy muy agradecido al Señor, bendito Dios que mi garganta, mis pulmones están mucho mejor de lo que había estado. Demasiado trabajo, conferencias, reuniones, estudios, el Señor nos ha dado un ministerio extenso y saben, le doy gracias al Señor porque en mis años, los mejores de mi vida los he dedicado al Señor. Los he dedicado a la iglesia, a los seres humanos, al servicio, a la evangelización, a la predicación, a la enseñanza, al poder compartir y ya sea desde el punto espiritual, desde el punto personal, desde el punto económico, desde el punto educacional. Aquí está su servidor Miguel Martín, despertando conciencias, bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Y yo sé que usted, si me está escuchando en esta hora, ha sido bendecido. Y si no, quédese un ratito en nuestro programa, un ratito, venza allí el cansancio o lo que le quiera impedir que nos escuche. Y créame, a usted le va a fascinar este programa. Este programa es especial, es interesante. No porque sea único y no puedan otros hacerlo, pero es que la verdad, la verdad profética es único. Es un programa único en el sentido de que nos gusta estudiar, sacarle el juguito. Yo recuerdo cuando en aquellos años no había facilidades de conseguirse un extractor de jugo. A mi papá y mamá les fascinaban los temas de salud. Y recuerdo que ellos, ellos no solo en casa, sino daban demostraciones cómo hacer jugos sin las máquinas o los aparatos para sacar jugo. Y recuerdo a mi papá, tenía siempre una mantilla blanca y de alguna manera, él machucaba, no sé si me entiendan esa palabrita, machucaba o buscaba la forma de estripar lo que iba a utilizar como jugo. En este caso podía ser zanahorias u otro fruto y hacía todo. Entonces recuerdo bien cuando, cuando, cuando estripaba o exprimía la mantilla, le sacaba el último, la última gota y quedaba seco, seco el bagazo o la pulpa, por decirlo así. Así que a nosotros nos gusta sacarle lo último que queda, pero la verdad es que la palabra de Dios es inagotable. Así que deseo en el Señor que usted disfrute del tema de hoy. Así que empezamos. Vamos a empezar, vamos a empezar con lo siguiente. La palabra de Dios nos dice en Oseas capítulo 2. El Señor tiene un plan y es reconquistar a su esposa. Su esposa es usted, soy yo, somos nosotros, su iglesia. Y miren lo que dice Oseas capítulo 2, versículos 14. Empero dice, he aquí, yo la llevaré, la induciré y la llevaré al desierto. Y subraya esto, mis hermanos, espero que esté teniendo ahí un marcador, un cuaderno, crayolas, lo que usted utilice, pero marque esto. Empero es aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor, de antaño, tiene un plan. Él sabía que en algún momento, como hijos, como pueblo, el mundo mismo se ha desviado completamente del Señor, se ha desviado de Dios. El Señor dice que Él va a hacer todo por llegar a su esposa, por llegar a su iglesia, por llegar a sus hijos. Mis hermanos, Él buscará una y otra manera para hablar a nuestro corazón. ¿Está usted dispuesto a escuchar? ¿Estoy dispuesto a escuchar? ¿Vamos a escuchar la voz del Señor? Y antes de orar, también quiero agradecerle a aquellos que han orado por nosotros. Yo sé que hay muchos o varios de ustedes aquí en Dallas, en el Metroplex de Dallas, que se han unido a este equipo. Gracias, hermanos, gracias por sus oraciones, por sus preocupaciones. Gracias, gracias por ese apoyo. Oremos. Querido Dios, nos unimos, Señor, como hijos tuyos, aquí en esta ciudad, esta metrópoli, rogando por tu misericordia, Padre. Y sí, Señor, heme aquí, háblame. Heme aquí, Señor, toca, transforma mi corazón. Hazlo con tu pueblo, hazlo con tus hijos, Señor. Cualquiera sea la situación que esté pasando individualmente, una hermana, un hermano, un joven, un niño. Alguna situación, Señor, difícil, ya sea espiritual, matrimonial, económica, o tal vez de noviazgo en el caso de nuestros jóvenes, o algún vicio. Señor, no nos abandones, queremos volvernos a ti, queremos amarte y renovar nuestros votos en tiempos tan críticos como estos, pero aunque no fueran críticos, te amamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos. Señor, te imploro que vengas y nos ayudes, te imploro que nos dirijas, te imploro que nos sostengas, y que el tema de hoy pueda honrarte y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos a todos los que están con nosotros vía radio La Verdad Profética, internet. Aquellos que están en Tunin, bendiciones, bendiciones. Aquellos que están aquí en la 990, en su carrito, en casa, en su radio portátil, un saludo, un saludo y alabe al Señor mientras estudiamos. Hemos venido analizando la serie sobre Siria en profecía. Y hoy el tema se titula Siria y el pueblo de Dios actual, parte 2. Sí. En el estudio anterior, habíamos analizado el libro de Isaías 17. Habíamos analizando Isaías 17, versículos 1 al 3, donde vimos de que el pueblo de Dios está relacionado, el pueblo de Dios actual, el Israel moderno, espiritual, está relacionado a los eventos que están ocurriendo con Siria, allá en el Medio Oriente. Y vimos de manera clara en el libro de Isaías 17, versículos 1 al 2, dice, profecía de Damasco. Cada vez que leamos Damasco se refiere a Siria. Y aquí queda Damasco, aquí va la profecía, dejó de ser ciudad y será, profecía, montón de ruina. Fue uno de nuestros temas, usted puede buscarlo en nuestra página, la verdad profética, poner allí Siria y la ciudad de Damasco. Y va a comprender mejor lo que esta profecía nos enseñó. Luego decía, versículo 2, las ciudades de Arroer, desamparadas y majadas se tornarán, en majadas se tornarán, y dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín, en este caso hablando de los judíos actuales o antiguos, y el reino de Damasco. Cesará, dice la ayuda que han estado recibiendo. Y lo que quedare de Siria, queriendo decir que no va a quedar nada. Y lo que quedare de Siria, sí, 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 subrayenlo, hermanos. Isaías 17, versículos 3, la parte media. Luego dice, será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Hablábamos de que algo grande se avecina para el pueblo de Dios, el pueblo israel, el pueblo israel moderno, pero ese era el punto, de que los eventos de Siria, los eventos en el Medio Oriente, los eventos en este país, los eventos a nivel mundial, son postes señaladores que nos ayudan a entender que lo que el Señor ha prometido para su pueblo, para sus hijos, está cercano. ¿Qué ha prometido para nosotros? Número uno, zarandear al pueblo. Número dos, sellar a los fieles. Número tres, quitar, cortar, destruir a los impíos o los inconversos dentro del pueblo. Número cuatro, Dios va a derramar aún su santo espíritu sobre su pueblo. Número cinco, viene el periodo del fuerte pregón, la última parte del tiempo de gracia para el mundo, la última oportunidad de salvación. Número seis, número seis. Número seis, el Señor nos ha prometido hacer un último llamado de todo el mundo, paganos, religiosos, católicos, mormones, testigos, pentecosteses, fieles, metodistas, bautistas, todos los fieles de todas las iglesias. El Señor va a hacer un último llamado con poder pentecostal y los que son fieles en todas las iglesias, incluyendo las religiones paganas, van a haber fieles hombres y mujeres que se van a convertir al cristianismo y a eso le llamamos una gran multitud de conversos en el tiempo del fin. Y entonces, sí, esperamos el segundo advenimiento de Cristo. Entonces, cuando hablamos de que Dios va a manifestar la gloria a través de los hijos de Israel, es a lo que nos referimos o es a lo que se refiere la profecía de acuerdo a Isaías 17, versículo 3, que fue exactamente lo que estudiamos en Siria y el pueblo actual, parte 1. Muy bien, estas son promesas que el Señor hace hacia nosotros. Ahora, quiero que captemos, porque muchos se pierden en esto. Saben que el pueblo desde Adán, Adán, Abraham, Israel, el pueblo de la Edad Media, los valdenses, el milerismo, los adventistas y todos los cristianos que existimos en este tiempo, bautistas, metodistas, mormones, testigos y otros, no importa, tengamos toda la verdad o no la tengamos, hemos perdido la gloria de Dios, hemos perdido el carácter, hemos perdido la imagen, hemos perdido el rumbo. Lamentablemente, casi todo se ha vuelto negocio, todo se ha vuelto fama, todo se ha vuelto ego, todo se ha vuelto cátedras, todo se ha vuelto edificios, hospitales, todo se ha vuelto títulos, y ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está la honra y gloria de Dios? Y nosotros también luchamos con esto, por más pequeños que sean los ministerios o instituciones o grupos o iglesias, el ego, el yo, está metido tanto que es difícil discernirlo y desecharlo. Así que hay que orar para que esto pueda reprenderse, pueda sacarse. Pero no por eso el Señor deja de hacer las promesas. Y mire una de las promesas, y esta es una profecía extraordinaria que está en el libro de Abdias. Busque Abdias capítulo 78, versículo 10. Y en cuanto lo encuentre, me llama y me dice por qué yo lo busco. Bueno, así es, Abdias capítulo 78, versículo 10. Claro, yo sé, usted estudia, ¿verdad? Abdias no tiene el capítulo 78 ni el versículo 10. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene el capítulo 70. Ni siquiera tiene 10 capítulos, ni siquiera tiene 2 capítulos, apenas que tiene versículos en el libro de Abdias. Abdias, así que, no, no, no me equivoqué, nada más quiero ver si usted está despierto, si usted está conmigo, si me está siguiendo aquí. Abdias, versículo 17. Quiero decirles que el libro de Abdias, léalo, pero léalo de rodillas, léalo con una lupa, léalo con deseos de aprender. Abdias, hermanos, tiene profecías extraordinarias del tiempo del fin, y apenas tiene 21 versículos. A ver, apréndase eso hoy. El libro de Abdias es uno de los libros más pequeños, y apenas tiene 21 versículos en la Biblia. Muy bien. Abdias, versículo 17, dice lo siguiente, y mire, mire lo que promete esta profecía. Estamos hablando de Israel. Isaías 17, versículo 3. Más en el monte de Sion habrá salvación y será santidad. Dos cosas que hacen falta hoy, salvación y santidad. Y la casa de Jacob, o sea, y la casa de Israel, el pueblo de Dios, recuperará sus posesiones, o poseerá sus posesiones. Mis hermanos, lo que Dios está diciendo aquí es que lo que ha perdido el pueblo de Dios, representado por Jacob o Israel en Abdias 17, dice que Dios promete elevarlos al monte de Sion. Promete a través de ellos dar dos cosas que hacen falta en el mundo, salvación y santidad. Ahora hay evangelio, bla, 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 y hay mucho ego, yo, yo, yo. Pero viene el día cuando el pueblo de Dios, los fieles que van a ser sellados, a través de los 144 mil, ellos llegan al monte de Sion. Eso es Apocalipsis 14.1. Van a tener dos cosas, salvación y santidad. Léalo, Abdias, versículo 17. Y esto quiere decir, ahí está la profecía, y la casa de Jacob, y la casa de Israel, recuperará, poseerá, sus posesiones. Quiere decir, que lo que el enemigo hizo que Adán lleva, y todos desde allá hasta aquí, hemos perdido, podamos volverlo a recuperar. El carácter, la imagen, la santidad, la verdadera salvación, el verdadero evangelio, la palabra pura, no adulterada. Dios promete que viene un día donde habrá un remanente, una iglesia, un grupo de personas fieles que cumplirán estas benditas profecías. Y mis hermanos, este es mi objetivo. Al final, yo puedo gritar, predicar, enseñar, escribir, etcétera, etcétera, pero eso no me va a salvar. Si usted y yo, individualmente, no tomamos esto en serio, no lo tomamos como nuestra salvación, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Le digo una cosa, un secretito, pero no le diga a todos, solamente usted y yo. ¿Listo? Ahí le va. Muchos de los que predican se van a perder. Muchos de los que dirigen al pueblo de Dios se van a perder. Muchos de los que están puntuales en la iglesia, están puntuales en los cultos, se van a perder. ¿Y saben por qué? Porque cuidaron todo, cuidaron el baño de la iglesia, cuidaron la plataforma, cuidaron que no entrara gente que ellos no querían a la iglesia, cuidaron la puntualidad, cuidaron al pastor, cuidaron las ofrendas, cuidaron eso que se pasa para recoger los diezmos, lo cuidaron, todo eso lo cuidaron. Cuidaron su Biblia porque no les gusta rayarlo, subrayarlo, dicen que es pecado, y ellos son tan cuidadosos, entonces para que la Biblia no se gasta, pues la guardan, la cuidan tanto que lo meten en un, en algo allí, para que no se gaste ni se manche ni le alcance polvo. Cuidaron todo, pero descuidaron su alma. Esta gente cuidó la obra misionera, trajo, metió, traía, llamaba, etcétera, etcétera, pero nunca llevó su corazón, nunca cuidó su alma, nunca cuidó su mente, y se van a perder. Muchos, muchos hermanos. Y a mí me preocupa, ¿por qué? Porque yo estoy en la lista de los que predicamos, estoy en la lista de los que enseñamos, y si usted quiere ser más dramático, quiere ser más enfático, quiere entender esto mejor, déjeme leérselo, Maranata el Señor viene, página 238. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados, quiere decir que muchos de los que tienen la verdad de los mandamientos, muchos de los que han gritado la verdad del sábado, se van a perder. ¿Por qué? No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos, muchos, y muchos es más que el 50%, así que si usted, si habemos 10 predicadores, solo por darle un número, si habemos 10 predicadores, 6, mínimo, 6 de los 10, de acuerdo a esta cita, se van a perder. Eso incluye a su predicador. Eso me incluye a mí. Así que Dios nos ayude como predicadores estar entre los que no se van a perder, de los que guardan el sábado, de los que predican la verdad. ¿Por qué? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, oigan esto, Tobapa Miguel Martín, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Mis hermanos, díganme si esto no es serio. Díganme si esto no lo hace a uno pensar y reconsiderar la situación. Esto es serio, mis hermanos, esto es delicado. Así que es importante, es importante en este momento hay hermanos que me están escribiendo, mis hermanos, creamos lo que Dios dice, el Señor se va a manifestar en cada uno de nosotros si tenemos fe. Si Dios, ¿saben por qué Dios no ha podido cumplir todas sus palabras, sus profecías en nosotros? porque hay demasiada incredulidad hermanos. Tenemos que creer, tenemos que creer. Llegó el tiempo de una revolución, tenemos que revolucionar en este tiempo, tenemos que ser reformadores, tenemos que ser como Lutero, tenemos que ser como Pablo, como Jeremías, tenemos que hacer la diferencia, pero para eso tenemos que creer lo que Dios dice. allá en el libro de Isaías 17 versículo 3 dice que Israel va a manifestar gloria. Eso es para nosotros hoy día, mis hermanos. Miren esta cita, cita tremenda. A fin de conocerle página 354 dice, las señales de los tiempos nos indican que el fin de todas las cosas se aproxima las profecías se han convertido en hechos históricos que definen claramente nuestra posición. Pero también estamos en el umbral del mundo eterno. Nuestro Señor advirtió anticipadamente a su pueblo que la iniquidad abundaría en los días finales y ejercer y ejercerá una influencia paralizadora sobre la verdadera piedad. La maldad se ve, se oye, se siente en nuestro alrededor. Parece que penetra la misma atmósfera y afecta la fe y el amor profeso del pueblo de Dios. a fin de conocer la página 354. Entonces, en Abías versículo 17 el Señor promete que Israel, Jacob, su pueblo va a recuperar sus posesiones. Número uno, el carácter que perdió Adán y Eva. Número dos, la gloria que perdió Adán y Eva. Número tres, la santidad que perdió Adán y Eva. Número cuatro, la presencia de Dios que perdió Adán y Eva. El pueblo de Israel, el Israel moderno, la iglesia de Dios en el tiempo del fin, dice Abías 17, va a recuperarlo. Bendito Dios, promesas extraordinarias, extraordinarias. Regresando entonces a Isaías 17, en el versículo uno dice claramente que vendrá ruinas sobre Siria, específicamente sobre la ciudad de Damasco. Les dije, vayan a Google, vayan a o al medio que ustedes gusten pero verifiquen cómo está quedando el asunto en Siria. ¿Será que se está cumpliendo esto? ¿Será que hay ruinas? Y ustedes lo van a verificar. Un tiempo donde dice de que va a ser arrinconada Siria, verso 3, se va a quitar el socorro al reino de Damasco. Siria será destruida, quedará sola, por decirlo así, aislada. Y ustedes saben que en los últimos días, hablando de desde el 2011, ha sido afectada, limitada por sus actividades. Quiero compartir un par de cositas para ubicarlos, porque viene algo tremendo aquí, hermanos, algo tremendo. Tenemos que ver que lo que ocurre con Siria es una amonestación para nosotros de que Dios está por cumplir estas cosas con su pueblo. Quiero compartir esta noticia importante que salió en el noticiero Actualidad RT. Si quiere buscarlo en el internet, puede encontrarlo como actualidad.rt.com y mire lo que dice aquí, la guerra en Siria provoca la primera extracción de semillas de la bóveda del fin del mundo. Miren, hermanos, esta gente no es religiosa y noten el lenguaje que están utilizando, un lenguaje interesante, un lenguaje sumamente interesante. yo no sé si usted sabía, pero por esos rumbos los grandes del mundo han establecido una bóveda donde han ido guardando de manera secreta las semillas de todos los granos del mundo. Mire esto, los que no son religiosos creen que el mundo se va a acabar y la mayoría de los que somos religiosos no creen que se va a acabar. Es una minoría que sabe que los eventos profetizan de que sí se va a acabar. Y esta gente dice que esta bóveda secreta allá en el Medio Oriente ya empezaron a extraer las semillas debido a la guerra en Siria porque corre peligro. Esto fue publicado el 22 de septiembre del 2015, hace unos días, dice así, ¿será que Apocalipsis viene? Pregunta la revista. La guerra en Siria empuja a la primera retirada del Banco Mundial de Semillas. Wow. Interesante, mis hermanos. La guerra civil en Siria ha llevado a la primera retirada de Semillas del Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Esta famosa bóveda del fin del mundo. Miren cómo se llama la bóveda del fin del mundo. Fue construida en una ladera de montaña del Ártico para proteger el suministro de alimentos a nivel mundial en caso de un cataclismo global. ¿Sabía usted eso? Las semillas incluidas muestra son muestras de trigo, cebada y pastos adoptados a las regiones secas. Han sido retiradas de la bóveda internacional del fin del mundo en Svalbard o Svalbard por investigadores en Medio Oriente informa Reuters. El objetivo es reemplazar las semillas en un banco de genes cerca de la ciudad siria de Alepo dañada por la guerra civil y se trata de la primera solicitud desde que la instalación se inauguró en el 2008. El banco de semillas del Alepo ha mantenido el funcionamiento en parte incluyendo un almacenamiento en frío a pesar del conflicto. Sin embargo, ya no es capaz de mantener su papel como centro de cultivo de semillas y su distribución a otras naciones, principalmente en Oriente Medio señala el medio. Hermanos, esto es interesante porque ¿cómo es que el Banco Mundial de Semillas fue y puso en Alepo una o la segunda ciudad más grande de Siria? Fue y puso allí el banco de semillas y debido al conflicto ahora tienen que sacarlo porque ya no pueden ni producir ni cuidar. Ahora, yo les voy a dar mi versión. Creo por fe de que Dios guió a esta gente a hacerlo así. ¿Por qué? Porque no se esperaban esta guerra en Siria. Pero ahora que hay guerra no solamente tienen que moverlo, no solamente están atrapados, aislados y están presionados, sino que esto salió a la luz del mundo. Y es interesante, le llaman la bóveda del fin del mundo. Así que creo ver aquí la providencia llamando la atención del mundo con la guerra civil en Siria. Ahora, al mundo le ha llamado la atención. De otra manera, estos noticieros nos lo estuvieran diciendo. Mi pregunta es, ¿le llamará la atención a usted? Y aquí va, mis hermanos. Aquí ve la parte Siria, parte 2. Siria y el pueblo actual, parte 2. En Isaías 17, después de hablar y de profetizar ruina, después de hablar de que iban a caer desamparados, sin socorro, ayuda, versículos 2 y 3, después de prometer algo glorioso que vendrá para el pueblo, nos trae a la realidad y esto es lo que también está ocurriendo mientras estos eventos toman lugar en Siria. Noten la situación del pueblo de Dios en el versículo 4. Si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo mis hermanos amigos pueden hacerlo al 214 205 5904 214 205 5904 ya sea para comentarnos de cuánta bendición ha sido el programa alguna pregunta sobre los temas o como ya he mencionado hacer alguna solicitud de oración apunte nuestro número tal vez en este momento no lo necesita pero vendrá el momento en que lo va a necesitar nuestro número de oficina es 214 205 5904 o si usted quisiera escuchar los otros temas relacionados a esta serie vaya a nuestra página laverdadprofetica.com o miguelmartin.inco entonces Isaías 17 versículo 4 dice y será que en aquel tiempo ahí está en qué tiempo mis hermanos muchos estudiamos profecía y no entendemos esto noten que el verso 4 dice y será que en aquel tiempo en el tiempo que está ocurriendo versículos 3 2 y 1 en el tiempo en que las profecías sobre Siria y Damasco se están cumpliendo en el tiempo de la guerra de la ruina de la miseria en que está metida Siria en ese tiempo qué va a ocurrir algo tremendo va a ocurrir con el pueblo de Dios versículo 4 y será que en aquel tiempo la gloria y que dijimos que es la gloria el carácter la imagen la santidad la presencia de Dios y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará usted sabe lo que es atenuar usted y yo entendemos lo que esto quiere decir mis hermanos lo que encontramos aquí es dice atenuar significa disminuir le leo del diccionario para que captemos qué es lo que va a estar pasando cuando estos eventos estén ocurriendo con Siria note lo que está pasando con el pueblo de Dios note lo que está pasando con la iglesia de Dios note lo que está pasando con los hijos de Dios que en este caso están representados por Israel o Jacob atenuar es disminuir la intensidad la gravedad o la importancia de algo también atenuar quiere decir poner tenue o delgada una cosa así que algo está disminuyendo en el pueblo de Dios al momento del cumplimiento de las profecías con Siria está captando querido hermano leo otra vez Isaías 17 versículo 4 y será que en aquel tiempo en el tiempo de los eventos de Siria la gloria el carácter la imagen la presencia de Dios el Espíritu de Dios la santidad la pureza la sana doctrina la palabra pura el Espíritu Santo estará disminuyendo estará alejándose estará acabándose en Jacob en la iglesia en Israel en usted y yo en nosotros ahora yo le pregunto será que la profecía de Isaías tiene razón es verídica o es falsa será cierto que hemos perdido y estamos perdiendo como nunca antes la santidad la gloria la presencia en la imagen el carácter la pureza la palabra pura la doctrina sana entre nosotros será que se está perdiendo será que está atenuándose está disminuyendo de intensidad de importancia que dice usted querido hermano y hermana como está su vida espiritual como está mi vida espiritual porque de acuerdo a Dios que todo lo ve dice que la condición espiritual de Jacob de Israel que es su iglesia en el tiempo del fin usted y yo nosotros dice que la espiritualidad iba a disminuir iba a bajar mis hermanos esto no es falso hermanos hay algunos que quisieron que este programa no estuviera al aire hay algunos que creen que estos temas son demasiados duros hay algunos que hasta vergüenza les da está relacionado con nosotros ¿por qué? algunos me han dicho que yo soy el predicador de las malas noticias que a mí me gusta predicar mucha profecía negativa y qué culpa tengo yo de que otros no enseñen estas cosas tan importantes y qué culpa tengo yo de creerlas y enseñarlas dígame usted llámeme texteme dígame algo ¿es esto cierto o es esto falso? ¿será que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra? ¿será que Dios gastó si es que tiene saliva al dar estas cosas? ¿será que Dios gastó su tiempo? ¿será que Dios en vano habló estas cosas? queridos hermanos llegó la hora de sacudirnos de la incredulidad llegó la hora de que creamos lo que Dios dice si usted espera estar en el Israel que va a manifestar la gloria que el Israel hoy su pueblo está perdiendo más vale que empiece a creer más vale que se someta a lo que está escrito es importante que dé un paso de fe en este momento que hagamos una promesa Señor prometo creer en tu palabra cueste lo que cueste lo crea quien lo crea o no lo crea quien lo crea yo tu siervo tu hijo tu hija lo creo por una simple razón está escrito escrito esto está si es importante saber que está haciendo el papa es importante saber que está haciendo el presidente de este país y de todos los países es importante lo que está pasando con la economía si es importante hacer obra misionera si es importante sacar más radios y traer más programas de televisión y cuanto podamos usar para salvar un alma importante pero más importante es que nos pongamos a evaluar será que estamos cumpliendo Isaías 17 4 donde Israel Jacob está disminuyendo está atenuando su gloria su imagen su carácter su presencia su espíritu su santidad su palabra su pureza será queridos hermanos que se está cumpliendo esta profecía yo le tengo una respuesta el 300% cierto cuánto dice usted de por ciento que esto es cierto dice hermanos tenemos que y bendito Dios saben que hermanos yo quiero que lo sepan muchos piensan que solamente estoy aquí hable y hable y hable yo quiero decirle una cosa el Señor está tocando vidas está tocando corazones de pastores de líderes de hermanos que están respondiendo a estas invitaciones y lo he dicho y lo vuelvo a repetir usted no tiene que moverse de su iglesia lo que usted tiene que hacer es empezar a vivir por el Señor a representar al Señor y hacer la obra alce su voz represéntelo y verá que el Señor hará maravillas es tiempo que cuando el Señor mismo vio de que el pueblo iba a perder la gloria iba a perder iba a disminuir su carácter su santidad su pureza en ese tiempo usted y yo tenemos que brillar tenemos que levantarnos tenemos que volver a representar a Dios a traer de regreso a su palabra y yo le invito no a ser parte ni de o de cualquier iglesia yo le invito que no sea parte de una religión yo le invito que usted sea parte de ese ministerio divino el que representa la palabra de Dios donde quiera esté cueste lo que cueste va a ser ese voto vamos a hacer el voto cuánto les gusta el sábado el domingo cualquier día que tienen culto les fascina pasen al frente pónganse de pie no no que pasen al frente y pónganse de pie eso es eso de qué sirve ah pero sí después de cada sermón y plática váyase a casa y vívalo eso sí sirve eso es revolución eso es ser parte de ese ministerio que representa a Dios cuánta gente hace promesas cada día de culto uy cómo les fascina lloran gritan pero no tienen una relación con Dios durante la semana así que hermanos Isaías 17 versículo 4 no sólo dice eso y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará sino que hay algo más fuerte y enflaquecerá la grosura de su carne en uno de los últimos de su carne perdón de su carne de su carne y enflaquecerá la grosura de su carne en uno de los últimos estudios yo les preguntaba será que esto de enflaquecer de Israel de Jacob se está refiriendo a algo literal es que esto es chistoso hombre hay gente que para que esto no se cumpla en ellos dicen no hermano eso está hablando de 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 un enflaquecimiento literal cuando les conviene dicen que las profecías son literales y cuando no les conviene dicen que las profecías son espirituales simbólicas hermanos si esta profecía de adelgazar de enflaquecer de Jacob de Israel se refiriera a lo físico entonces usted que 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 miraría en las iglesias miraría un montón de gente de flaca pero no está hablando de algo literal está hablando de algo espiritual todo lo contrario ustedes saben que hay de todos los tamaños en el pueblo de Dios así es unos flaquitos pero la mayoría no es flaquita ustedes saben a lo que me refiero verdad y sin el deseo de ofender así que el versículo no puede estar refiriéndose a algo literal porque la mayoría de los que estamos en el pueblo de Dios no somos flaquitos pero que dice la profecía la profecía dice que cuando estas cosas están pasando con Siria en el pueblo de Dios también está pasando algo en el pueblo actual hay un alejamiento de lo espiritual de la gloria del carácter de la pureza de Dios hay un enflaquecimiento espiritual lo que antes te gustaba los estudios la oración la consagración el estudio de la profecía el pueblo de Dios se conocía como el pueblo de la Biblia el pueblo de las profecías hoy día es el pueblo que le encanta que le encanta al pueblo le encanta un buen entretenimiento una buena película chistes bromas cuentos y como le fascina los conciertos dice que yo me he preguntado y no es que no me gusten los conciertos sino que no me guste la música pero usted se ha preguntado por qué Jesús nunca tuvo un cantante en su ministerio será que se le olvidó ustedes se han dado cuenta que entre los discípulos no había ni un solo cantante y Jesús nunca hacía obra misionera a través de conciertos siempre predicando sirviendo a la gente pero hoy día como es que hemos enflaquecido espiritualmente concierto tras concierto show show broma chiste cuento novela película todo menos pureza santidad un llamado a la reforma un llamado al revivamiento un llamado al cambio de estilo de vida no todo lo contrario una disminución en la vida es un mis hermanos hemos bajado la guardia quiero leerles este pensamiento en Maranata el señor viene una cita tremenda en la página 200 vamos a ver aquí mientras lo busco que me dice que me dice estos temas hermanos los que están en radio la verdad profética ustedes que escuchan la radio 990 en Tunin escríbanos díganos algo usted que nos está escuchando en la 990 aquí en el área de Dallas que opina de esto hermanos será que estamos fuera de lugar quiero que me diga algo le quiero hacer una pregunta usted cree que estos temas deben de predicarse deben darse a conocer le está ayudando espiritualmente yo le adelanto algo de que molesta molesta pero acaso no son necesarios yo me imagino que tenía que hacer Jesús se acuerda cuando él dio el sermón más largo y duro en Mateo 23 cuando habló de la hipocresía en la religión yo me pregunto será que él dijo dio el sermón así calladito y se escondió dice me voy a esconder para que no me escuchen pero es que lo tengo que decir o será que lo dio sería interesante lea lo que dice el espíritu profecía sobre eso hermanos cuando tenía que decir algo lo dijo muy bien el tiempo se me está yendo me quedan dos minutos voy a cerrar entonces dice aquí en la página 239 el sello de Dios vivo será puesto únicamente quienes van a ser sellados y escogidos son los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo usted puede tener si no es en iglesia si no tiene el carácter de Cristo Dios mío hay muchos que lo que sí tienen es una marquita en medio de los ojos aquí en la frente así como unas raditas pero eso es esa es la marca que tiene pero no el carácter de Jesús de ser ceñudos enojones fricones aburridos usted sabe a quien me está refiriendo pero Dios no va a sellar a lo que tiene el carácter para la semejanza de Cristo luego dice muchos no recibirán el sello del Dios vivo porque no guardan sus mandamientos es decir no producen frutos de justicia la gran masa esto es más del 50% la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga disilusión en el día del Señor no tienen en sus frentes el sello del Dios vivo son tibios son indiferentes deshonran a Dios mucho más que el incrédito declarado wow 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 mis hermanos el tiempo se me ha terminado concluyo diciendo eso que la gloria de Jacob versículo 4 de Isaías 17 en relación a Siria cuando estos eventos están ocurriendo con Siria también el verso 3 y 4 está ocurriendo con el pueblo ha disminuido ha atenuado la gloria el carácter la imagen la pureza la santidad la presencia el Espíritu Santo en el pueblo de Dios ha enflaquecido ya no estudia ya no engorda espiritualmente ya no ora ya no se consagra ya no estudia con diligencia las escrituras todo lo demás el trabajo los problemas las ganancias aún cosas entre comillas obra de Dios les está robando la experiencia de engordar por decirlo así en las cosas divinas mis hermanos ojalá que usted no permita que esto siga disminuyendo ni siga enflaqueciendo en las cosas de Dios querido Israel pueblo de Dios es tiempo de levantarnos haga una promesa de volverse a consagrar al Señor que el Señor me los bendiga nos despedimos con una oración y después de la oración será hasta la próxima querido Dios gracias Señor por habernos permitido transmitir te bendigo te exalto te imploro que me guardes de no disminuir Señor en el crecimiento espiritual de no enflaquecer y cualquiera de los que hemos enflaquecido y perdido tu presencia tu gracia tu carácter tu imagen te imploro nos salves antes que sea demasiado tarde gracias porque a través de los eventos de Siria nos estás amonestando como pueblo actual en el nombre de Cristo Jesús amén amén gracias gracias